¡Ay! ¡Sí! Su partida de nacimiento Indica que nació en la hermosa provincia de Ciguas Anda y mayo angas Ahora, su corazón pertenece a todo el menudo ¡Santo corazón! Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue tomando ¿Qué serán de estos borrachos? Tan queridos y abandonados Si no trabajas, sigue chupando No tiene plata, sigue tomando Olvidando a sus familias Sin compasión, sigue chupando ¡Arriba la cervecita! ¡Santo corazón! ¡Amigo mío! ¡Somos borrachos! ¡Pero buenos muchachos! Y así borrachito, canto mis canciones ¡Salud amigos! ¡Salud! ¿Dónde están los cheleros? ¡Los cerveceros! ¡Libran las bombillas! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Salud, salud! Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue tomando ¿Qué serán de estos borrachos? Tan queridos y abandonados Si no trabajas, sigue chupando No tiene plata, sigue tomando Olvidando a sus familias Sin compasión, sigue chupando Borracho, borracho me dice Borracho, borracho me llaman No napa, va a planta, voy a pe Que quina es mechina, jate la cama Borracho, borracho me dice Borracho, borracho me llaman No napa, va a planta, voy a pe Que quina es mechina, jate la cama ¡Vamos, vamos! ¡Chabro! ¡Vámonos a la cevichería, me espino! De la señora, reina Granados e hijos Evelyn Chauka Van a bailar, van a gozar Los magníficos del amor ¡Así! Jesús Granados Pérez Y la señora Nancy Guamandreira ¡Fueltecita! 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 ¡La llavita! ¡La llavita! ¡Luis Ángel Luciano y esposa Nancy Hurtado! ¡Fueltecita!